Tiempo para hacer remate, déjame, sí, vamos a tirar la casa por la ventana que sube Jeff Hardy a la tercera cuerda, cuidado con la escalera, bro, se viene... Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video del canal, gente, en el cual vamos a estar recordando a la mejor época de Jeff Hardy en WWE. Así es, gente, porque el día de hoy vamos a estar jugando en el SmackDown vs Raw 2010, recalcar que esta fue la última aparición de Jeff Hardy antes de su partida en la compañía allá por 2009, para que después vuelva a aparecer en el WWE 2K18. Y aquí Jeff Hardy venía en su mejor momento, cuando estaba en la cima de WWE, luego de allá por finales de 2008 haber tenido un gran push, teniendo una realidad contra TTH, donde también estaba entrometido Edge, anteriormente haberle ganado Undertaker en SmackDown para a fin de año en Armageddon hacerse con el campeonato de WWE, que luego lo iba a terminar perdiendo en Royal Rumble, pero unos meses después en Extreme Rules iba a ganar el campeonato mundial de peso pesado para entrar en esta rivalidad con CM Punk y bueno, ya después terminó yéndose de la compañía. Yo la verdad es que me pongo a pensar qué hubiera pasado si es que Jeff Hardy no caía en las drogas, hubiera sido una de las superestrellas más grandes en toda la historia de WWE, hubiera tenido una carrera con muchísimos más logros, quién sabe, e incluso podría haber ganado batallas como el Royal Rumble, como el Elimination Chamber, cosas muy grandes en la compañía. Y la verdad es que se me vino de la idea de hacer este video porque en el pasado SmackDown, hace exactamente una semana, Jeff Hardy en el Main Event se convertía en el campeón intercontinental, luego de derrotar al JSTALS a pesar de tener todo en contra, burro castigada que estaba a su pierna, pero de igual manera Jeff Hardy logró hacerse con la presea de la cartelera media, y veremos qué irá a pasar ahora con el futuro de Jeff Hardy. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible que el enigma carismático tenga nuevamente un reinado como campeón mundial? Yo la verdad es que lo veo muy difícil y creo que no sería lo idóneo porque ya ha pasado su mejor momento y yo siempre soy partidario de darle el empuje a las superestrellas jóvenes, a los talentos actuales, pero es lindo tenerlo a día de hoy al enigma carismático que siempre lo vamos a tener más alto por dejar todo, todo, literalmente arriesgar su vida para darle el mejor show a los fanáticos. Y bueno gente, ya pasamos al juego, escuchen el temazo que está sonando de fondo, por favor como amo este soundtrack, los SmackDown vs Raw son mi vida, soy un fanboy, ¿qué quieren que les diga? Y mirá lo que era la media de Jeff Hardy, 93 por favor lo pose como el campeón de WWE, que este título es el que tenía cuando inició el 2009, la verdad es que a mí me gusta más el campeonato Big Gold, pero en WWE siempre tiene un poquito más de relevancia e importancia este campeonato, así que lo ponemos por aquí y nos vamos a poner el título del juego obviamente y nos vamos a enfrentar a un rival mítico, lo podría haber enfrentado ante si en Punk, pero no quiero utilizarlo tanto a Punk en el canal, lo vamos a enfrentar ante el gran Edge, que fue un grandísimo rival de Jeff Hardy. Y bueno gente, llegamos a la arena y escuchen este temazo, No More Words, un temazo que no sé que hace WWE que no se lo regresa Jeff Hardy, no sé si es que se lo está guardando para cuando regrese el público, pero es un pecado que teniendo los derechos porque ya se ha confirmado de esta canción, y no lo utilicen, ni utilicen la de los Hardy Boys, es un tema espectacular, Jeff Hardy en mi infancia era mi luchador favorito, era mi ídolo, cuando me enteré que fue despedido por todo el tema de su drogadicción, como que se me cayó un ídolo en esa época y como que me sentía súper mal, e incluso unos años después terminé dejando de ver WWE, pero 2009 fue un año increíble, mi año favorito de WWE, gracias a Edge, gracias a Jeff Hardy, Undertaker, Punk, Michaels, muchos luchadores que me marcaron en mi infancia, y qué buen año, ¿no? Y estamos aquí en WrestleMania 25, en lo de Jeff Hardy, tuvo una de las peleas que tiene una prioridad muy interesante, una de las más importantes ante su hermano, Matt Hardy, en la cual pierde después de un spot espectacular con los saltos de la escalera, pero termina ganando la rivalidad, luego en Backlash, después de hacer rendir en ese I Quit Match a su hermano, y aquí estaba la superestrella de Categoría R, quien estuvo en un combate muy importante también aquí en WrestleMania 25, con esa amenaza triple ante John Cena y el Big Show, llegando como el campeón, Big Gold, y aquí se viene a enfrentar en un combate de reglas extremas ante el enigma carismático, y mirá lo que era el modelo de Edge en estas épocas, era espectacular, cómo extraño estos modelos en los juegos de WWE, porque desde el SmackDown vs Raw 2011 en adelante, el modelo de Edge se cagó, esperemos que en el próximo, ya que Edge ha hecho su regreso, le hagan un buen modelo con un nuevo escaneo, es un hecho que le van a hacer un nuevo escaneo, pero esperemos que esté bien logrado la superestrella de Categoría R, y ahora el viajero en el tiempo, mirá, ahí lo muestra el árbitro por aquí, el enigma carismático por un lado, por el otro lado el máximo oportunista, mirá cómo lo, ay, es que es mi infancia, y estoy muy contento de poder volver a hacer este contenido en el canal, y ahora sí que sí, baste tanta chachara, clang, clang, suena la campana, empieza la lucha, y empezamos complicado, porque Edge me reversa, y me hace que me rompa la cara contra la lona, pero ya rápido, eh, Jeff Hardy comienza con el castigo, quiero intentar hacer spots icónicos, quiero hacer cosas épicas, pero me va a costar con esta dificultad, obviamente lo puso en la dificultad más alta del videojuego, así que hay que ponerse las pilas con Jeff Hardy, que no lo puedo ni derribar a Edge, pero ahora sí lo logramos hacer, con el segundo aquí rápidamente vamos a buscar lo que todos queremos, claro que sí, todos queremos ver alguito por acá, y por qué no, la ladder, son dos superestrellas icónicas, en los TLC, en los ladder match, así que vamos trayendo cosas buenas, sí, 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 tráeme la escalera, y Edge que se va a buscar un vaso de refrescos del público, por favor, y ese escalera, eso que le pegó hasta el árbitro, cálmate un poco Jeff, uy, pero pará, y a ver un poquito de las movidas aéreas, empecemos con su estilo high flyer, ¿por qué saltás con un elbow drop si Edge está de pie? ¿Qué te pasó Jeff, por favor? ¡Uh, qué bueno, Frank Steiner, y lo llena trompadas! ¡Uh, qué bueno que eran estos golpes, eh, y a ver, yo creo que Edge se podría animar, yo quiero que no me tires, quiero que peleemos en la cima de la escalera, ya sé que no hay un título colgando, pero lo podrías hacer Edge, no, dale, ¿qué haces Edge a dónde te vas? ¿Qué haces Edge? Ven y pelea conmigo, y esa derribada, cuesta, cuesta el combate, y yo quiero hacer cosas épicas, vamos a ver la mesa de los comentaristas, que me encantaba cómo era aquí la jugabilidad, ¡ah, mira el título! Esto me encantaba, que puedas venir por aquí a ganar el campeonato, y darle con el título a Edge, y vení, vení, subí, yo sé que querés, yo sé que querés que hagamos cosas épicas, dale Edge, no te cuesta nada hacerlo, subí por favor, bro, subí, ¿qué haces con la escalera? Sí, sube Edge aquí, a ver si hacemos una derribada, no, me voy a caer, la cagué, no nos caímos al final, pero, oh, y Edge me termina chingando, y a ver Jeff, a ver Jeff, dale, Monzol, pero se bajó justito Edge, ¿cómo se recuperó tan rápido? Quiero hacer una movida épica, yo quiero romper la mesa, pero lo que me va a costar es el tema, poniendo la mesa en español, también la vamos a desbaratar, y a ver si me sale, lo ponemos hecho en la mesa, sube Edge fuerte y puede ser espectacular, sube Edge fuerte y ¿qué hace? se movió el juego, ¿a dónde salté? No me digas que no voy a poder hacer un spot que yo tengo en mente, por favor, por favor, THQ, ah, ya la cagué, ahora sí Jeff, ahora sí Jeff, que sos vos, dale, se levantó Edge, lo que me va a costar gente, y ahí está, lo ponemos por ahí, si sale, no, el remate no se puede hacer desde la cima, pero bueno, ahí está, un codazo, pero yo no puedo creer, oh, espera, tiene para hacer remate, déjame, sí, vamos a tirar la casa por la ventana, que sube Jeff Hardy a la tercera cuerda, cuidado con la escalera, bro, se viene, el otro, y rompemos la mesa, lastimosamente no se puede hacer un remate desde la cima de la escalera, pero hubiera quedado épico, eh, hubiera quedado muy épico, por lo menos conectó el codazo, la mesa no se quiso romper, pero hicimos que se rompa de alguna u otra forma, ahora sí conecta el codazo, y ya que hicimos muchas cosas con la escalera, saquemos la mesa, we want tables, pero Edge, por favor, no me la quites, y Edge se trae el bote de basura, yo tengo el título, termino rompiendo la mesa de tantos castigos, para, que de tantos castigos que me dio con la mesa, la termino rompiendo el maunazo, ah, se busca un tremendo palo para castigarme, pero que tope con giro por parte del enigma, no, 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 es que Jeff Hardy High Flyer es una locura, eh, es verdad que sigue haciendo movidas aéreas, pero aquí en estas épocas era mucho más joven, y era mucho más ágil, y bueno, ya puse a la mesa yo, lo ponemos a Edge, me tenía que reversar el mamón, vamos Jeff, velocidad, oh, me reversa, me reversa la super estrella de categoría R, oh, mire ese conteo que me hace, vamos, ahí que nos salimos, perfecto, uy, que calerazo, me tiene con la escalera, se volvió loco con la escalera, no me deja respirar, no, no, no me va a matar, para, cálvate un poco, ah, bueno, para, ahora sí, la derribada, y ahora sí Jeff, lo sube en la cima de la mesa, y nos venimos para la tercera cuerda, se viene movida espectacular, dale, el bote rompe y se rompe la mesa, tirando la casa por la ventana, mi brother, tirando la casa por la ventana, mi Jeff, sí, papá, y a ver si él se anima, lo invito a subir, vos querés subir, dale, no vas a subir, ¿por qué no querés subir? si no subís alto, yo qué hice, me maté, gente, estamos a nada de lograr, nuestra movida personal, lo acabo de lograr, dale Jeff, es tu momento, this is your moment, bro, se viene, qué bueno que, ay, no tenía física, pero qué bueno que iba a quedar, a pesar que era el twist of fate, pero él era ese súper rompecaras, dale, déjame hacer la suera un bomb, no te la puedo creer, dale, Edge, date vuelta, miren el pecho de Edge, todo lastimado ya, lo tiene chingándolo, Jeff, vamos, neck breaker, muy bueno, esas mecánicas me gustaban mucho, a ver, podría ser el whispering de wind, y chingarlo, espero, espero que no me reverse, muy bien, muy bien Jeff, dale, hay que darlo vuelta, ay, no lo da vuelta, bueno, voy a hacer algo mejor, porque lo subo aquí, oh, qué bueno ese neck breaker, y queda en bandeja de plata, ay, pero date vuelta, mamón, cómo lo doy vuelta, ahora sí, ahora sí lo derribé, y ahora sí se va a venir, dale Jeff, dale Jeff, suero bomb, cisne, sentó un bombazo, qué buena, qué buena esa movida, papá, dale referee que me vuelvo loco, que me desespero, uno, dos y tres, gana Jeff Hardy, qué épico que era el 2009, es uno de mis años favoritos, en toda la era del pro wrestling, porque lo vivía full a WWE, ha retenido su campeonato, y bueno, a este título lo ganó una sola vez, en Armageddon de 2008, al campeonato Big Gold lo ganó dos veces, primero en Extreme Rules, cuando lo perdía a nada, después cuando hacía el canjeo CM Punk, y nuevamente lo recuperaba, en IOS Champions, para después perderlo, en ese TLC tan épico, en SummerSlam, después tenía ese Steel Cage Match, que era su última lucha en WWE, y ya regresaba, en WrestleMania 33, en esa lucha por los campeonatos, en pareja de Modedite Raw, y qué lindo, qué lindo es recordar nuestra infancia, y bueno gente, eso va a ser todo, por el video del día de hoy, la verdad es que ha quedado un combate épico, pero la episode lo hizo Jeff Hardy, y Edge no me hizo casi nada, no entiendo, hay veces que en la mente te hace un combatazo, estando en leyenda, hay veces que estando en leyenda, lo chingás como fue en esta ocasión, también es que el enigma carismático, en un Extreme Rules, tiene todas las ventajas, eso también hay que recalcarlo, y bueno, quedará a ver qué le pasará en el futuro, a Jeff Hardy, tendrá un buen reinado, como campeón intercontinental, será un campeón de transición, en un futuro, tendrá algún que otro reinado, con un campeonato mundial, eso lo vamos a poder hablar, ahí abajo en la caja de los comentarios, y muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, también decirles que me pueden ir a seguir en mi Instagram, y en mi Twitter, porque es muy importante para que estén al tanto de todas las novedades, y ahora sí que sí gente, les voy mandando un grandísimo saludo a todos, y nos vemos.